En este ejercicio de hoy vamos a aprender a utilizar la estructura de control while, que se utiliza para repetir un grupo de instrucciones varias veces. Vamos a aprovechar un ejercicio para introducirlo y manipularlo y estudiar sus puntos fuertes y débiles. El script que paso ahora a demostrar lo he llamado en este caso cuenta atrás. Se trata de un script que va a ir contando hacia atrás y le pasaremos el número inicial. Es decir, si pongo aquí cuenta atrás y le paso un 8, ese script va a mostrar 8, 7, 6, 5, sucesivamente, dando un tiempo de espera entre cada uno de los números que sale simplemente para que sea un poco más entretenido. Nuestra misión va a ser realizar este script y vamos a empezar muy poco a poco. Por tanto, lo primero es, ponemos aquí el editor y aquí lo tenemos. Y lo primero es empezar por una versión muy simple y ante todo una versión en la que no vamos a admitir de momento que se nos pase un número, sino que vamos nosotros a decidir, vamos a decidir mostrar la cuenta atrás a partir de un número fijo. En este caso vamos a hacerlo a partir de 5, para que sea un poco, ni mucho ni poco. Entonces, se trataría de mostrar el número 5 y a continuación, para introducir una espera, utilizaremos el comando sleep y le ponemos que queremos un segundo de espera. Esto, voy a guardarlo y voy a demostrar que funciona. Aquí podemos ponerle cualquier cosa, porque este script ahora mismo, uy, perdón, este script ahora mismo no hace caso de nada. De nada de lo que le pasamos por argumento. Ahí hemos visto el 5 y fijémonos otra vez, voy a limpiar la pantalla, fijémonos cómo ha tardado un segundo desde que ha mostrado el 5 hasta que ha aparecido otra vez el prompt. ¿Veis? Un segundo. Bien, ese segundo es el efecto de este slip. Si ahora ponemos aquí, echo 4, así, slip 1, voy a copiar esto y eso, y voy a repetirlo, voy a ir cambiando cada vez, mostrar un número distinto, 3, 2, 1, y aquí echo 0. Fijémonos cómo va a mostrar un número y esperar un tiempo, mostrar un número y esperar un tiempo, mostrar un número y esperar un tiempo. Y así hasta que llegue a 0, porque no imprimimos, no mostramos ningún otro número a partir de aquí. Esto lo guardamos, vamos a demostrarlo, y ahí está la cuenta atrás, poco a poco. Fijémonos en el comando y su salida. Fijémonos cómo lo invoco, y va mostrando 5, 4, 3, y entre cada echo hay una espera. Si quitase los slip, pues todo iría más rápido, pero me interesa ver un poco cómo avanza o cómo progresa la ejecución de esto poco a poco. Bien, esto, evidentemente, está muy lejos de ser algo aceptable, principalmente porque no admitimos que se nos pase por argumento nada. De hecho, he puesto ahí unos parámetros mal puestos para que ni siquiera aparece ningún tipo de error ni nada. Yo aquí, en el script, no consulto ese número inicial. Voy a, a modo de aproximación, poner aquí dólar 1, al principio voy a poner un dólar 1. Y voy a hacer una espera aquí, un poco más slip, 2 segundos, simplemente para que veáis, os recordemos. Voy a limpiar esto así, voy a dejar aquí el script, y ahí voy a pasarle ahora sí un número, por ejemplo, el 8. Me muestra el 8, se espera 2 segundos, y a continuación continúa con el script completo. Bien, bueno, pues antes de empezar a tomar en consideración esto, vamos a hacer un razonamiento, que es el que nos va a llevar a la necesidad de utilizar estructuras de control en tipo bucle. Fijémonos en algo que podemos ver muy claramente si separamos las instrucciones, los comandos, de dos en dos. Fijémonos en esto. Bueno, este lo puedo hasta quitar. Ahora, fijémonos en este grupo de dos instrucciones. Ese grupo de dos instrucciones es igual que este, igual que este, igual que este, igual que este, salvo, salvo, porque aquí, aquí aparece un número que es diferente cada vez. Si no fuese por ese detalle, sí que serían instrucciones totalmente iguales, totalmente idénticas. Entonces, voy a forzarlo, voy a mostrar siempre los mismos números. Voy a mostrar siempre los mismos números. ¿De acuerdo? Ahora sí que hemos destrozado el script, pero al menos, fijémonos, que cuando lo lance, cuando lo lance, lo que hará es mostrar cinco veces el número uno, dejando un tiempo, como siempre, y este grupo de dos instrucciones es el mismo que ese grupo de dos instrucciones, el mismo que ese grupo de dos instrucciones. Lo que me gustaría a mí es poder escribir una estructura de control que fuese algo así como repetir cinco veces y aquí poder poner, poder englobar, voy a poner las llaves, poder englobar aquí dos instrucciones que fuesen echo1 y aquí slip1. Esto sería lo que me gustaría poder hacer, lo que me gustaría poder expresar. Y esto, por supuesto, existe en los lenguajes de programación, existe en la mayoría, y en la mayoría de lenguajes incluso existen varias variantes o varias estructuras de control similares. Aquí vamos a centrarnos en la más habitual y la más universal, que es el bucle while. El bucle while es una implementación de esta idea, es esta idea programable, vamos a poder programarlo. Entonces siempre ocurre lo mismo. Aquí yo le he dicho que repita cinco veces, pues porque, porque llevo en la mente eso de repetir varias veces algo. Pero el bucle while es más genérico, es más, es, es más universal y no está únicamente pensado para repetir algo un número de veces. El bucle while permite repetir un grupo de instrucciones mientras se dé una condición, mientras se cumpla algo, mientras algo sea cierto. Es parecido al if que vimos, en el sentido de que el if lleva después una pregunta, que normalmente hacemos con el comando test, y aquí escribimos la pregunta, y aquí, entre el then y el if, aquí, colocamos instrucciones que se ejecutan si esta pregunta es cierta. Bien, el while es una ampliación de esto. El while, voy a ir reescribiendo esto para comparar, en el while también voy a hacer una pregunta y la puedo hacer con el test. Voy a poner aquí el test y voy a poner unos interrogantes, simplemente para expresar que ahí se pregunta algo. Y entonces, aquí, pondré, en vez de then, pondré do, y en vez de cerrar llaves o poner el fi, como decíamos aquí con el if, al abrirlo y cerrarlo con el then y el fi, aquí se pone el dole. Entonces aquí lo importante es saber que aquí se ejecuta un comando que hace una pregunta. Y esa pregunta se hace una vez. Y si es cierta, se ejecuta esto. Y después de ejecutar esto, se vuelve a hacer la pregunta. Volvemos atrás. Regresamos a hacer la pregunta otra vez. Y si la pregunta vuelve a ser cierta, porque volvemos a ejecutar ese comando, esto se vuelve a ejecutar. Entonces, cuando vayamos a hacer un bucle, lo haremos porque queremos que los comandos que hay ahí dentro se ejecuten repetidas veces, varias veces. Desde el primero hasta el último, secuencialmente, pero al terminar el último, deseamos quizá volverla a empezar por el principio. Pues bien, el comando test, antes de empezar cada vez, se hace esta pregunta. Y nosotros podemos aprovechar el comando test para repetir algún bucle según nuestras necesidades. En nuestro caso, ahora mismo, voy a quitar ya el if. En nuestro caso, ahora mismo, lo que a mí me gustaría es utilizar el test para repetir esto un número de veces, ciertas veces. Entonces, aquí, cuando tenemos que repetir algo un número de veces, necesitamos contar, necesitamos contar cuántas veces se ha ejecutado este grupo de instrucciones. Necesitamos un contador de repeticiones. Y, como cualquier cosa en programación, deseamos almacenar un valor y lo hacemos en una variable. Vamos a poner aquí una variable que se llame veces y lo que vamos a hacer aquí, de momento, de momento esto no está muy bien, pero de momento lo que voy a hacer aquí es algo así como comprobar que la variable veces es menor, perdón, es mayor que, o menor que 5. Vamos a poner menor que 5. Es menor que 5. Entonces, la variable veces lo que va a hacer es contar cuántas veces se ejecuta esto. Y esto pasa por tres cosas. Primero, declarar una variable y ponerle un valor inicial. Es muy importante poner un valor inicial a todas las variables antes de consultar su valor. Aquí, por ejemplo, estamos accediendo al valor de la variable y no podríamos hacerlo si antes no hubiésemos inicializado la variable. Entonces, pensemos, si quiero contar cuántas veces se ejecuta algo, pues esto normalmente ocurre que he de empezar poniendo a mi contador a cero. Antes de empezar a hacer algo varias veces, todos tenemos en la cabeza que no hemos hecho todavía ninguna vez algo. Entonces, esto lo hacemos así, inicializamos la variable veces a cero y aquí nos preguntamos, es la segunda elemento importante, nos preguntamos si ese número de veces es menor que el número 5. Y a partir de aquí, pondremos las instrucciones que queramos ahí, las que deseemos, y cuando hayamos ejecutado estas instrucciones, lo que tenemos que hacer es contar una vez más una repetición más de este bucle. Incrementar la cuenta que llevamos de veces que se ha ejecutado este bucle. Y eso, pues lo hacemos aumentando la variable veces en 1, 1. ¿No estaría bien poner aquí veces igual a 1? Por ejemplo. Es decir, aquí podemos pensar, bueno, veces vale cero. Nos hacemos la pregunta, la pregunta, ¿es veces menor que cero? Es que sí, esto es cierto, es cierto, y entonces entramos aquí y ejecutamos esto. Y ponemos veces igual a 1. ¿Vale? Cierto, la primera vez este valor es correcto. Pero, atención, cuando esto termina de ejecutarse y llegamos al final del bucle, la ejecución sube al principio, va al principio, se vuelve a ejecutar este comando, se vuelve a preguntar el valor de la variable. Y esta vez vale 1. Y la pregunta de 1 es menor que 5 vuelve a ser cierta. Y volvemos a ejecutar esto. Pero, ¿qué ocurre aquí? Aquí decimos que veces es igual a 1 y estamos al final de la segunda ejecución. Entonces esto, poner aquí veces igual a 1, no está bien. Otra cosa que estaría un poco mejor, pero es muy ineficiente, es hacer algo así. Si veces es igual a 1, entonces veces es igual a 2. Y si no, veces es igual a 1. Esto, pues vamos a ver, es una chapucilla que resuelve lo que hemos hecho siguiendo hasta ahora. Empezaríamos con 0, entraríamos aquí, ejecutaríamos el bucle una vez, veces vale 0, luego esto es falso, luego ejecutamos esto. Entonces llegamos al final, volvemos al principio valiendo veces 1 y cuando llegamos aquí, nos hacemos la pregunta, ¿veces vale 1? Sí, esta vez sí. Pues lo incrementamos, ahora veces vale 2. Pero, fijaos que eso lo sirve esta vez. Llegamos al final, volvemos al principio, veces vale 2, y cuando ejecutamos esto una tercera vez, resulta que, esto no es cierto, esto no es cierto, y al no ser cierto, pues ponemos veces igual a 1 y la hemos fastidiado porque estamos en la tercera vez. Esto no es manera de incrementar o de llevar la cuenta. Lo que tenemos que hacer es que veces, tenemos que sumarle el valor de veces más 1. Vamos a dejarlo así, esto hay varias formas de hacerlo, se puede hacer así, se puede hacer con el comando xpr, y se puede hacer incluso de otras formas, como ya vimos en la lección. Vamos a dejarlo así. Y así sí que funciona, porque así pensemos que cuando se ejecute veces y tenga un valor, un cierto valor, no sé cuál, yo voy a incrementar y voy a llegar al final con el valor de veces valiendo 1 más. Y pensemos, si empieza por 0 y cada vez vale 1 más, en algún momento ese valor de veces llegará a valer 5. Y cuando valga 5, esta pregunta fallará. Esa pregunta, la respuesta será falsa. Y al ser falsa, esto no se ejecutará. Esto ya lo podríamos probar. Y vamos a probarlo un poco poniendo mensajes de depuración. Vamos a poner aquí estoy al principio de la cuenta y aquí vamos a poner aquí un eco ya he terminado. Vamos a ejecutarlo. Veis, estoy al principio de la cuenta, aquí aparece cada vez, cada vez aparece, cada vez aparece el mismo comando que es el que yo he puesto. Y si nos fijamos, este eco se me ha colado ahí, ese eco 0 es este, no nos perturbemos. Si nos fijamos, se ha ejecutado esto 5 veces. Luego, bueno, he ido un poco atrás porque tenía esto que hacía una cuenta atrás, ahora siempre muestra un 1, pero al menos ya sé cómo repetir algo 5 veces. O las veces que desee. ¿Por qué? Porque he puesto 5 ahí porque me ha dado la gana. Pero yo podría ahora tranquilamente poner aquí, por ejemplo, dólar 1, que es el argumento que le pasamos. Entonces, veces comienza valiendo 0, se incrementa 1 cada vez y aquí se permite seguir mientras ese número de veces sea menor que el número que le pasemos por argumento. Ya hemos logrado que esto se repita tantas veces como el número este que ya no depende de nosotros los que programamos el script, ya depende del usuario. Entonces, voy a guardar y voy aquí y voy a ejecutar esto 8 veces y deberíamos contar 8 veces 1. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Bien, pues casi está, casi está. Volvamos a pensar en el problema. El problema es que tenía que contar una, realizar una cuenta atrás. Cada vez había un número diferente que mostrar por pantalla y ahora solo muestro el 1. Bien, lo bonito de esto es que, pues, aquí yo puedo elegir cualquier variable para mostrar, cualquier valor para mostrar y ahora tengo aquí una variable que la, ojo, la estoy utilizando para llevar la cuenta de las veces que estoy repitiendo este bucle. Esta variable va incrementándose y va teniendo en cuenta las veces que se ha ejecutado esto. Yo puedo usar esa variable y mostrarla y puedo hacerlo así. Incluso podría poner un mensaje estoy en la vez y ahí poner el numerito. Dejémoslo así. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos aquí. Limpio. Le paso un 8. Estoy en la vez 0. Estoy en la vez 1. Estoy en la vez 2. Estoy en la vez 3. 4. 5. Fijaos que casi hasta me apetece quitar esto de estoy en la vez. Voy a hacerlo. Voy a quitarlo. Voy a dejar solo eso. Y voy a quitar también esto del principio que ya lo hemos visto. Vamos a quitar eso. Os invito a que vosotros hagáis lo mismo. Por supuesto. Eso siempre. Y voy aquí a poner la cuenta atrás. Que no es atrás. Que es adelante. Pero fijémonos que al menos muestro los números. Bien. Ya casi lo tengo. Qué pena que muestre los números al revés. Muestre los números desde el 0 hasta el 7. No llega al 8. Pero si muestrase los números desde el 7 hasta el 0 pues sería ideal. Prácticamente ya lo tendría. Y eso realmente no es tan complicado. Porque contar veces yo las puedo contar hacia adelante que es muchas veces como lo hacemos cuando tenemos que contar algo vamos a empezar en 0 pero vamos incrementando hasta llegar al objetivo. Pero muchas veces hacemos la cuenta hacia atrás. Hacemos la cuenta hacia atrás. Por ejemplo cuando alguien tiene que limpiar 5 platos pues empieza limpiando el primero y cuando empieza limpiando el primero tiene en mente que le quedan 5 y después lava el segundo y dice me quedan empieza a lavar el segundo y me quedan 4 y cuando ha terminado con los 4 primeros platos piensa me quedan 1 por tanto yo puedo usar para contar una variable que vaya incrementándose o que vaya decrementándose y podría poner por ejemplo la variable quedan voy a cambiar el nombre para expresar mejor voy a cambiar el nombre para expresar mejor la idea entonces quedan sería una variable que empieza valiendo el número de veces ¿vale? esto lo tiene la variable $1 y aquí lo que hago es mientras queden sea mayor que 0 mientras me queden veces mientras ese número sea mayor que 0 es decir mientras el número de platos a lavar sea mayor que 0 pues necesito lavar un plato más y eso es lo que voy a hacer aquí y voy a mostrar la variable quedan y como siempre como siempre atención siempre igual no existiré nunca suficiente siempre tenemos que ver el valor inicial hemos de meditar y reflexionar sobre qué pregunta hacemos en este caso vamos a empezar con un número grande y vamos a ir bajando ese número y por tanto la pregunta es ¿ese número sigue valiendo más que 0? nos quedan veces es mayor que 0 ese número lo utilizamos aquí y ahora hay que actualizar ese número ¿y cómo lo actualizamos? pues quedan al final cuando terminamos de hacer un bucle queda una vez menos hemos de restar un 1 ahí lo tenemos bien esto promete vamos a revisarlo empezará valiendo voy a poner aquí voy a ponerlo bien vamos a ponerlo así empezará valiendo este número 8 que estamos utilizando este número 8 es dólar 1 se le asignará la variable quedan incluso puedo poner aquí echo me quedan quedan veces atención porque esta frase será me quedan aquí se sustituirá quedan por su valor que es el que la que vamos a dar ahí veces y entonces empezará ya el bucle voy a dejar este así este script y lo lanzo fijémonos al principio he dicho me quedan 8 veces y empieza 8 7 6 5 4 3 2 1 y no ha llegado al 0 vale eso es ideal que no llegue al 0 pero vamos casi 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 lo tenemos casi lo tenemos está muy bien está muy bien y lo que ocurre lo que ocurre es que el 0 no sale y por qué no sale pues hay que ponerse un poco en la piel del programa hay que siempre simular el programa en nuestra mente y hay que simularlo en distintos instantes antes lo hemos simulado la primera vez ha estado bien porque hemos visto un valor inicial hemos entrado aquí y hemos visto que pasaba la primera vez y eso siempre hay que hacerlo después hay que simular qué pasa cuando estamos a mitad qué pasa cuando estamos a mitad por ejemplo por ejemplo quedan vale 3 o 4 o 2 qué pasa pues que se ejecuta esto y se pone aquí un número y al final se le resta un 1 a ese número y vale 1 menos y qué pasa la última vez a ver entonces hay que ir un poco hacia atrás esta pregunta es cierta si quedan vale más que 0 ¿qué habrá pasado la última vez? pues que quedan valdría 0 no más que 0 sino 0 y esto ha fallado ¿y qué ha pasado antes de hacer esta pregunta? pues hay que irse al final del bucle aquí 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 se ha asignado un 0 ¿por qué se ha asignado un 0 aquí? porque esto valdría 1 y al restarle 1 1 menos 1 0 y si vamos hacia atrás vemos que 1 se habrá ejecutado eco dólar 1 y se habrá mostrado un 1 y esa habrá sido la última vez y este razonamiento que estoy haciendo encaja con lo que estoy viendo aquí la última vez se ha ejecutado un 1 y no se ha ejecutado el 0 esto no está bien quiero decir vale entiendo que funcione así pero deberíamos deberíamos cambiar algo para que llegase a 0 bien pues vamos a probar a hacer cosas si la última vez esta variable que vale 1 se le resta 1 y aquí pone un 0 pues se me ocurre que podíamos mostrar la variable en vez de ahí pues mostrarla por ejemplo aquí abajo voy a quitar de ahí y voy a ponerlo aquí así la última vez cuando la variable quede vale 0 porque aquí se ponga un 0 se mostrará el 0 y veremos el 0 ese es mi razonamiento inicial voy a guardar voy a probar le paso un 8 y ahí está y el problema ahora como podéis ver es que no empezamos en 8 empezamos en 7 pero al menos llegamos a 0 al menos llegamos a 0 bueno 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 que ha pasado aquí hemos terminado bien pero hemos empezado mal a ver vamos a pensar la primera vez que ocurre la primera vez aquí se asigna un 8 entonces se hace la comprobación 8 es mayor que 0 si entramos aquí nos esperamos y le restamos a 8 un 1 antes de mostrarlo claro antes esto lo hacíamos aquí y mostrábamos el 8 pero ahora lo hacemos aquí vaya 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 bueno ¿cómo arreglamos esto? pues bueno podemos arreglarlo de una manera un poco chapucera y lo que vamos a hacer es un truco vamos a sumarle 1 a este valor para que empiece inicialmente en 1 más y así cuando le restemos ese más la primera vez la primera vez mostraremos el valor original es decir si me pasan un 8 yo le sumo un 1 esto vale 9 esto vale 9 y cuando llego aquí 9 menos 1 es 8 y el 8 es lo primero que imprimo esto está bastante bien pensado voy a implementarlo yo os animo a que lo probéis ojo que aquí va un más vamos a ver control s guardo limpio ejecuto y muestra un 8 bien un 7 6 5 4 3 2 1 y 0 bien va bien va perfecto pero la programación es por una parte un reflejo de la realidad y por otro es una poesía y tiene que expresarse entonces aquí vemos algo que no me gusta y es que me dice me quedan 9 veces me quedan 9 veces es cierto me lo dice y es porque aquí la variable quedan vale 9 y esto es lo que no me gusta la variable quedan yo la he pensado para que guarde el número de veces que quedan y 9 no deben quedar porque le paso un 8 esto no está muy bien de hecho esto tampoco está muy bien porque imaginad que el enunciado dice haz una cuenta atrás empezando por el número que te pasen bien ¿por qué le sumamos un 1 al principio? ¿qué sentido tiene esto? esto no tiene mucho sentido y además aquí tampoco tiene mucho sentido porque lo primero que hacemos o lo que hacemos es restar un 1 antes de mostrar un valor tenía más sentido antes cuando restábamos después de mostrar el valor por tanto esto voy a deshacerlo voy a deshacerlo voy a dejarlo así voy a dejarlo así como estaba y voy a volverlo a dejar como estaba de hecho voy a probar a ver que está mal ahora empieza bien aquí me dice 8 veces empieza en el 8 y no llega al 0 bien esta es la primera versión mala pero tiene sentido todo lo que hago guardo la variable queda en el número que me pasan esto sale bien esto tiene cierto sentido esto se hace bien y se resta al final y bien aquí para arreglar esto para arreglar esto pensemos pensemos una cosa pensemos que aquí estamos repitiendo estas instrucciones pero en el fondo nuestra intención el trabajo real era este mostrar un número y esperar esto lo hemos puesto para contar el número de veces y es muy habitual en el bucle que hayan instrucciones que son digamos el cuerpo principal del bucle las que hacen el trabajo cada vez y después hay unas instrucciones que sirven para preparar el trabajo de la siguiente iteración esto yo pongo un ejemplo habitualmente y es que hay gente que cuando va a trabajar por ejemplo un empleado de McDonald's cuando va a trabajar se presenta allí a la hora de abrir trabaja durante toda su jornada y cuando ha terminado su jornada deja los deja los las utensilios y ha terminado totalmente su jornada ha finalizado del todo lo último que ha hecho ese empleado es el último trabajo que tenía ese día sin embargo hay otras profesiones pensemos por ejemplo en un comercial que va viajando y va visitando a sus clientes pensemos que muchas veces ese comercial cuando durante el día va viajando a sus clientes al final de la jornada cuando llega a su casa o a su oficina lo que hace es preparar el trabajo del día siguiente entonces en su cabeza cada día de trabajo realmente está dividido en algo que ha hecho el día anterior y en lo que hace durante ese día o digámoslo así que durante un día hace el trabajo que le toca por acabar y preparar el del día siguiente esto es lo mismo aquí esto es una preparación para la siguiente iteración entonces aunque esto suene natural esto que ponemos aquí de que si quedan más de 0 veces tenemos que afinar la última vez muy bien entonces cuando aquí se muestra un 1 cuando aquí se muestra un 1 esa no es la última vez la última vez debería aquí aparecer un 0 entonces la penúltima vez aquí se muestra un 1 aquí al 1 le quitamos un 0 esa es la penúltima vez y aquí deberíamos en la pregunta admitir admitir que la variable que den también valga 0 y aquí no lo admitimos porque estamos exigiendo que sea mayor estrictamente mayor que 0 y esto que a algunos os ha parecido obvio a lo mejor otros no habéis caído y preferiría casi que la gente no hubiese caído porque es un tema muy sensible es un tema a meditar y a veces alguien acierta porque le parece sensato en problemas fáciles pero después en problemas difíciles no has tropezado y no vas alerta y te causa un dolor de cabeza y es lo que he pretendido yo aquí exagerar este fallo aquí la condición correcta no es mayor que que es menos gt sino mayor o igual esto esto es más correcto entonces la pregunta la hemos transformado y nos hacemos la pregunta de las veces que quedan son mayor o igual que 0 y entonces si resulta que quedan vale 0 estamos delante de la última vez ejecutaremos esto valiendo quedan 0 y aquí cuando a 0 se le reste menos 1 quedan valdrá menos 1 y al ir aquí menos 1 se comprobará que no es mayor que 0 y por tanto el bucle terminará vamos a guardar vamos a probar con control L y empieza en 8 7 6 5 4 3 y 0 ha aparecido el 0 voy a hacer por supuesto ahora que está bien otra prueba más breve en este caso 3 para que veamos que con 3 también funciona y otra prueba más con por ejemplo 6 y con 6 también funciona y así tenemos ya el código perfectamente funcionando bien pues hasta aquí este problema